En conferencia de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Luis Zárate Aragón, informó que de forma ilícita el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la impresión de las boletas electorales que serán utilizadas el próximo 7 de junio. Explicó que en las boletas se imprimió el nombre de quien antes era candidato a la Diputación Federal por el Distrito 10 con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Antonio Juárez, dejando fuera a Juan Mendoza Reyes, quien ya está registrado ante el INE como candidato único para esta zona. Recurren a toda clase de artimañas y argucias, artimañas que ya en otros tiempos o desde hace mucho tiempo han practicado. Y junto con su aliado el INE, ha implementado la más baja acción en contra de nuestro candidato Juan Mendoza Reyes y del Partido Acción Nacional, al imprimir de manera tramposa y dolosa boletas electorales. Reiteró que a pesar de que en el mes de abril se informó sobre el cambio del candidato, el INE realizó la impresión de las boletas con nombre equivocado. Señaló que en esta irregularidad se encuentra involucrado el Partido Revolucionario Institucional, quien teme perder la contienda ante el panista Juan Mendoza Reyes. Y aún cuando el 19 de abril se presentaron los diseños de las boletas para impresión, donde Acción Nacional señaló el error en las mismas de manera unilateral y argumentando que no fue solicitado por nosotros el cambio, yo creo que ahora podríamos hablar de el PRINE realizó dolosamente la impresión de las mismas con el nombre equivocado. Es decir, si desde el 6 de abril el Partido Acción Nacional en ese distrito no tenía candidato por la renuncia, el Comité Ejecutivo Nacional pues tuvo que buscar a otro candidato. Finalmente, Zárate Aragón culpó al PRI por el robo en la casa de campaña de Juan Mendoza Reyes, de donde se sustrajo equipo de cómputo con información confidencial referente al proceso electoral. Asimismo, responsabilizó al INE por atentar contra los derechos del candidato por el Distrito 10, exigiéndose repongan las 32.215 boletas electorales. Distrito 10, ni en el Estado, ni a nivel nacional. Este INE oprime que permite a candidatos armados y equipos de campaña armados. Este INE que permite actos irregulares de campaña del PRI. Este INE que ha perdonado al principal aliado del PRI, al Partido Verde. Es el mismo INE que detiene a nuestra candidata en el Distrito 1, también a balazos. Este INE es el que atropella hoy a nuestro candidato Juan Mendoza Reyes en el Distrito 10. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.